El siguiente enemigo ¿Ves? Este que decía Es como una anguila Este me molaba mucho Visualmente para mi gusto es de los más bonitos Al menos de los que jugué o recuerdo A ver ahora si sigue siendo así Porque en su momento, claro, hace 10.000 millones de años Cuando jugué esto, pues... Era bonito, ¿ahora cómo será? De hecho, creo que es el mismo sitio donde hemos matado a otro antes ¡Agro! ¡Agro! Me quedo agro Vamos, vamos, hombre, vamos Diría que es por atrás, a ver Venimos para acá... Sí, creo que es el mismo sitio donde estaba el otro, sí Podemos ir por aquí, supongo, ¿no? Sí, supongo que sí Vale, sí, tenemos que pasar el puente Exactamente donde hemos ido antes a matar a uno ¿Vale? Voy a ir con esto encendido, ¿vale? Así me voy haciendo de guía Espérate que se me ha perdido la guía ¡Uy, va! ¿Dónde hemos ido antes a matar al segundo? Creo que ha sido Vamos, hombre Que he tenido que subir por... Como por una... No acuerda, no Como... Joder, me ha chupado en el coño, tío Venga, por allí Que hemos tenido que subir por un escombro Haciendo un poco de parkour Luego estaba encima Y nos hemos tenido que subir a su espada para matarlo Pues creo que es justo ahí, pero en el agua Diría, ¿eh? Tía, a mí mi caballo es pronto, la verdad Salta Joder, salto yo, tío Agro Agro Mira, voy llamando, tío Lleva ante, váyatela Agro Esco de caballo Es verdad que veo un mapa Se me lo me dice nada, la verdad Mira, creo que está justo aquí Pero debajo ¿Mi caballo dónde ha ido ahora? Si estaba ahí Mira, mi caballo... Qué pesadilla, ¿eh? Qué cosa más inútil Qué cosa más inútil, por Dios ¿Dónde está? Para allí Por el momento, es exactamente para el mismo camino Ahí viene Agro Es de como de rapa, tú Ven aquí, Agro Hombre, que era broma Que eres súper útil Mentira, mentira pura Mentira pura Vamos, hombre, vamos Tengo que decir que igual el caballo Tiene ya más años Que Matusalén, ¿eh? Por eso no hace mucho caso Se pierde Va lento, pero bueno Lo que pasa es que... Ah, este la resistencia Le da bajo el agua Porque si me quedaba Mucho tiempo abajo del agua Moría Tal cual, me ahogaba Es obvio Joder, macho Creo que, fíjate Sí, el tema de... Las jugabilidades con juegos antiguos y tal Es muy mala en ese sentido El caballo es súper ortopédico Y esto creo que es exactamente como era en su momento A ver, ¿por dónde es? Vamos a ir para aquí Pero no estoy seguro Ah, bueno, sí Por donde antes Venga, va A ver Sí, creo que me llega por el mismo sitio Sí Aunque por lógica Vamos a abrir un segundito Sí, es por ahí, tío No sé, es por ahí Sí, en su tiempo era innovador Obviamente Pero el tema de jugabilidad Es muy, muy mala El caballo, ¡buah! Actualmente hacen un juego así Y la gente no lo juega En plan, con este tipo de... No sé, es que es muy malo el caballo, tío De las sofás, cuando lo jugué Y no lo jugué hace mucho Me parece un juego muy bueno a nivel de historia Mira, es aquí Tío, mira Me parece un juego a nivel de historia muy, muy bueno Pero a nivel de jugabilidad Era muy malo el de las sofás O sea, la idea era muy mala Se notaba que era antiguo Que tenía muchos años Pues con este pase igual Es aquí, ¿verdad? Sí Sí, es aquí Está aquí Es el mismo sitio de antes Sí, sí Creo que tengo que entrar por aquí No estoy todo seguro, pero... Igual es más adelante No, no creo Es aquí Es que antes me ha sonado este lagucho Por eso Por... Porque aquí creo que me enfrentea La anguila esta de agua Bueno, la anguila de agua La anguila esta eléctrica extraña ¿Será por aquí? Yo creo que sí, ¿eh? No estoy ahora mismo de todo seguro Pero... Yo juraría que sí Igual no No lo sé Ahora no puedo salir aquí Objetos ¿Esto qué es? Ah, que puedo... Hostia, máscara de fuerza Qué guapo No se ha oído esto Puedo poner máscara Qué chulo De verdad, dos cosas en el modo ataque Cronometrado normal El modo cronometrado ¿Qué cojones es eso, tío? Baño de la desesperación Tengo que salir aquí por cojones, ¿eh? ¿No es? Bueno, pues voy yendo para atrás Entonces Voy yendo para atrás ¿Puedo saltar en el agua? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? No Aquí parece ser que no es Me cago en la madre que me parió ¡Vamos, hombre! ¡Tira para adelante! Pues... No se prende entonces No lo puedo llamar agro, ¿verdad? No me ayuda en tierra No me ayuda en agua Yo no sé para qué contraté a este caballo Eh, lo escucho para ahí El caballo Pues vuelta atrás Ah, está aquí Mira el tío Está aquí Hola agro ¿Qué tal, hombre? Espera, déjame ver una cosilla ¿Ves? Sí que es aquí Sí que es aquí, tú No entiendo, tío No entiendo Sí que es aquí, yo creo, eh ¡Hostia! Eh, pero bueno ¿Qué estás haciendo el caballo, eh? Vamos a ir más adelante A ver si acaso ¿Podemos ir por la derecha? No, ahí ya se corta, ¿verdad? ¿Ves? Es que ya me pone que es aquí Vamos, coño En la oscuridad La espada no funciona En la oscuridad Vamos a seguir ¿Vale quién te hace? Eso, eso Quéjate, agro Quéjate Amigo Pasamos adelante Joder El caballo Qué ganas tengo De perder la vista Vale Vale, pero aquí parece ser Que sí Pues sí Parece ser que en la oscuridad Como bien me habéis dicho No funciona Pensaba que cuando ponía eso Era que Ah, con oscuridad Te refieres a A luz, ¿verdad? Que no hay luz Oye, ¿ve esto? Vale, pero eso Que no funciona Cuando no hay luz Te refieres O sea, en la oscuridad No, porque esto realmente No es oscuro Pero sí sé a qué te refieres Vamos a seguir más adelante Creo que será por aquí Si nos estamos dando aquí Vuelta juntamente Que puede ser, la verdad Y le he dado para que fuera Para la derecha Para allí A ver No me dice nada Vamos a suponer que es por aquí Bueno, vamos alejando bastante También es cierto que si En plan, qué lógica tendría Que un colosio estuviera debajo de otro ¿Sabes? En plan, uno encima de otro ¿Qué hace, tío? Mira, mira Ahora para media vuelta O sea, y le he dado Mira, le he dado a la derecha Le he dado a la derecha Por aquí Vamos, compañero Vamos A ver ¿Por qué se iba a pagar ¿Qué hace? No es capaz de ir para adelante, tío Sin dar el coñazo Dios Está viejo ya Yo creo que hay que hacer Flicifal Hay que darle un poco ya De venga Para la izquierda, derecha En la que ve un obstáculo Se cambia totalmente Su orientación Pues Vamos a recorrer Todo el mundo entero Al final Vale Si no hay aquí un lago gigante No es por aquí Ni de coña, tú A ver Qué va, tío Mira Qué basura de caballo, tío Joder No, era para atrás, tío No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Y además que las pistas Que nos han dado Simplemente es eso El tema de un río O lago En plan que es acuático ¿Sabes? Vale Vamos a ir para la izquierda O sea Nada más Para la izquierda Nos metemos Nada Mira el caballo Mira el caballo Mira el caballo Qué raro ¿Por qué se va a ir para los lados, tío? Qué tonto Por aquí hay nada, la verdad No, no hay nada No, por aquí tampoco Tampoco sigo para delante Está entrando una mala leche muy grande Con el amigo Mira, va recto, vale Va recto Ahora lo que te da es moverse Va recto Y se va para la derecha No hay nada de izquierda Vale Me gustaría que fuera en modo automático Creo que De hecho, creo que se podía ¿Verdad? En modo automático O eso no existía Creo A ver No di vuelta, ¿sabes? Mostrar con los templos Vale Yo creo que No sé si existía Al modo automático Igual estoy como haciendo el juego Sí, no Había como un piloto automático No sé si era aquí o el otro juego Puede ser también Pero a ver Para que te lleve El caballo solo, ¿sabes? Y que tú tengas que tocar nada Porque si no Mira estas esferas tan largas ¿Sabes? Que qué puto coño estos son A ver A ver aquí Vamos a darle Vale No pasa por aquí antes Ahora que lo veo ¿Aquí? Pues puede ser Ahora creo que aquí va a haber Una andalada así Con mucha agua Vale Es por aquí Es por aquí Vale Ah, sí, sí, sí Estaba por el culo de caballo Le he por el culo ya ¿Ves? Era aquí ¿Ves? Era aquí Madre mía Qué pesadilla Se lo daba de comer La anguila esa Tú Vale, aquí podemos ir O por ahí ¿Vale? Porque hay una escadrita y tal O tirarnos Obviamente Como somos unas personas civilizadas En vez de Vamos a matarnos Ah, ahí viene Que se viene Se viene Se viene Ay, me recuerdo un Pokémon Arrayquaza Creo que se llama Esta ya es canalita, eh Esta ya es canalita En rama Y sí Este es el sexto colos En principio Mira tú Me ha pegado Un electrochoque ¿Para qué? ¿Puedo hundirme? No, no puedo hundirme ¿Vale alguna esto? Vale, aquí voy a subir aquí encima ¿Por qué no sube, no? No, no sube Vale, pues A ver qué hacemos Dentro de esto Que se dan miedito, eh O sea, menos Estar aquí, ¿sabes? Tenemos que disparle No, llegan las flechas No Amigo Eso era Tenemos que esperar a eso, gente Hostia, pero nos vamos a ahogar Seguramente, eh Nos tenemos que meter por la cola O sea Mira las flechas ¿Dónde se han quedado, tú? Tengo que hacer que el tío Suba Y engancharnos a la cola Y no morir ahogados Sobre todo No morir ahogados Pero cómo sube, tío A ver No podemos hundirnos No ¿Cómo hacía yo esto, tío? A ver Ah, que me tenía que tirar Desde allá arriba Para hundirme Cómeme, cómeme Cómeme Hola A ver, que me come, ¿de verdad? ¡Ay, no, mira! Qué cabrón Que me va a comer Vale, vale Ahora va a venir la cola Ahora, corre, corre, corre Corre, corre Corre No No llego No llego Me cagas No Vale, pues tengo que esperar a esto Hacer de suñuelito Tengo que hacer de suñuelito Venga, amigo Soy un claro pescadito Voy a ir siempre abajo Está guay Como debajo de la buena se escucha ¿Sabes? Agárrate la cola Muy bien Que le doy muchas gracias No llego a quitar hace un rato Corre Aquí, aquí, aquí Ahora, aquí estamos bien, ¿verdad? Corre Un poco más de izquierda Agárrate Agarrísimo Agarrísimo ¡Guay, va! ¿Dónde estoy? Uf, no te voy a llegar, tío ¡Pase! No te voy a llegar, tío Vale, vale, vale Si me vas poniendo por alto Perfecto Aquí descansamos un poquito Y otra, venga A tope Tenemos que ir hacia delante Aquí lo malo es que no podemos ir haciendo nuestros suquitos, ¿vale? De ir y saltar Pero no Bueno, mira, si va así, perfecto Ah, mira Es cuando va por arriba Corre, corre, corre ¡No! Soy tonto Soy tonto Vale, menos mal No puedo moverme Ah, no puedo moverme cuando estoy aquí No, no puedo No, si lo veis cuando estoy a flote Vale ¡Vale! ¡Vamos! Uf, esto me ha pegado Me sube el problema de mí mismo, tío ¡Po da fuck! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Eso es peligroso, ¿eh? ¡Toma! ¡Asqueroso! ¡Atrás, atrás, atrás! Aquí a ver si me va a meter ¡Ah! Se le ha quitado electricidad Perfecto ¡Qué bien! Matando animales Otra vez Ah, de nuevo daño Es otro entonces Es otro Es delante, ¿no? Creo que sí Corre, corre, corre ¡Uy! Me agarro aquí Le he quitado bastante vida, ¿eh? ¿Se hunde? Sí, se hunde ¡Ahí va! Buena esa, amigo ¿Cómo? Tío, me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Como te digo Por favor No me rompes Me ha quitado un montón de vida Pese a que no estaba ahí Eh... Me mato Me muero ¡No! Se me ha soltado solo, tío Corre, amigo ¿Quieres subir? Que se muere, ¿eh? O sea, sí que tarda, tú Vale, vale, vale Le hemos quitado cuánta vida No sale, ¿no? No, no sale Joder Si es que nos ha pegado Nuestro chulo que no vea, tú Y sí, parece un Gyarados Totalmente Parece un Gyarados Bastante... Bueno, un Gyarados Meclado con un Rayquaza Ray... Sí, es Rayquaza De hecho, es eléctrico, ¿no? No recuerdo, la verdad Creo que sí Ya viene por aquí El pescadito más famoso De todo el lugar No, no viene No me quiere comer No, cómeme Vale, ¿cómo cojones? ¿Por qué no se suba ahora el tío este? Ah, mira, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos, véndonos ya hacia atrás ¿Vale? Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Madre mía, vaya Que me ha pegado Ahora sí, ahora sí Lo cojo, lo cojo De milagro lo cogí Grande, grande Sos un grosso Un grosso Un grosso bien grande Vale, ya voy Subo la superficie Y me hago otra vez Ahí viene, ahí viene Vamos compañero, vamos Vale, otra vez Ahí viene de nuevo Me recuerda mucho a la feria También te digo, ¿eh? Ahora Vamos a agarrarnos Perfecto Vale Me queda aquí atrás Ah, bueno Es que si no me pegue el destrozo Que me mata, ¿eh? Además de verdad Me mata el tiro No, pero hay uno que se llama Rayquaza Uy, menos mal Le he dado al de mí In extremis, tú In extremis Ah, ¿te voy a poder seguir dando? No, no Ah, sí A ver No, no, pero Ahora He regenerado la máxima estamina que he podido Pero lo hice Había uno que era verde, vaya Creo Uy, ese es peligroso, ¿eh? Ahí está Ahí le hemos dado Bien, bien grosso a este La cabeza Ahí va No me ha pegado No me vas a atacarle Ay, no le he pegado, tío No le he pegado bien Súbete otra vez, grosso No estoy, tío Ahora sí que le he pegado Ahora sí le he pegado Sí, recuaza Vale, ya se me hace Pero ese es el tipo eléctrico, ¿no? Uy, va La vida que lo hemos quitado, tú Toma ahí Lo voy a dejar si me hipo Otra vez te pego Ah, se mete en profundidades Y no Uy, va Qué cabrón, ¿eh? No me va a dejar, ¿eh? Sí, no me deja pegarle, ¿vale? Nada, me tira para arriba Una pena Una pena Una pena Vale Pues podemos intentarlo ahora Está bueno, ¿vale? Porque no me ahogo O sea, es súper Es un error este, tío Vale Yo no sé por qué ponen la pita Tampoco te sirve de mucho, ¿sabes? Ahí viene ¿Me podrían echar ya su cabeza? Qué guay, ¿eh? Así da Hostia, te voy a decir que así da mucho más miedo que antes, ¿eh? A vosotros no Así da mucho más mal rollo, ¿eh? Porque no se ve Entonces, lo que no se ve Se teme más, ¿sabes? ¿Qué es? ¡Pececito! Aquí viene, aquí viene Mira, la verdad, ¿eh? Creo que sí Ah, pues no, tampoco Eso quiere venir para acá ¿Me tiene miedo o qué? Ahora, ahora Estoy subiendo ¿O no? Pues nada Me voy a quedar quieto A ver si viene A ver si coge la curva buena Madre mía, tú Hasta que viene el Eh, mira, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí, sí, sí Ahora viene, ahora viene Hace a mí ya, de hecho Mira, mira Ahí no me puedo Enganchar, tío Corre, corre, corre ¿En serio? A ver, ahora Ahora sí, vale, vale Ahora sí, vale Oye, me he intentado Engancharme, ¿sabes? Vale, pues hay que llegar De nuevo a la cabeza Pasa que si nos vuelve A hacer otra vez lo mismo Una castaña, ¿eh? Porque se mete Y no sube a la superficie Si no sube, pues Moriremos Bueno, moriremos no Porque no No podemos morir Por si decirlo, pero Vale, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ah, pues si no es a un tío Corre, canadero Ahora sí Vale, vamos Bien Vale No te caigas Supongo que estará en la cabeza No lo he visto por ningún lado Ahí va Qué cabrón Cómo ha hecho eso, ¿eh? Mira Cabrón Ay, qué cabrón ¿Esto qué es la pelea o qué? Toma ahí Empezamos en plan Estamos de atu Vale, uno más Joder, macho Ahí estoy No, siempre me ha enchufado Enchúfale, enchúfale Enchúfale, amigo Ay, no me ha dejado pegarle Ahí va Se mete para el fondo otra vez No me lo creo Ahora no No lo sé si le he pegado, ¿eh? Creo que sí No, no sé Ahora sí, uno más Joder, macho Sí, no vea Un poco castaña, ahora me digo Ay, ¿lo puedo pegar aquí? Ah, no, no puedo Ahora sí Ya está Vámonos Colosos a mí Uf Otro al suelo F por Hidrus ¿Era Hidrus? A ver, Hidrus Sí me gusta más Porque bueno Hidrus de Hidro Me gusta Pero el otro avión Bueno, me quedo quieto, ¿vale? Total, me tiene que meter Las sombras esas al cuerpito Y ya lo voy a ir ¿Dónde ha muerto? Qué pena, tío No puedo verlo Dónde ha muerto Vale, bueno Que además aquí era Vendrán las sombras Las sombras ponzoñosas De hecho, este es el que más recordaba Y aún así Si te digo la verdad No lo recordaba así, ¿vale? Lo único que tenía en mi mente Era que era Un... Una anguila Que era eléctrica Me había matado Ah, sí Una anguila que era eléctrica Y que me tenía que meter con ella Y había veces que me ahogaba Pero no recordaba Ni la forma siquiera Bastante fácil Lo malo El tenía que esperar todo el rato Tal y cual Dice, anguila para cenar Mmm, qué rico No, nunca lo he probado, ¿eh? ¿De eso se come? Supongo que sí Hoy en día se come de todo La verdad Y otra vez Este Viaje astral Sí, colosio número 6 No digo nada Ah, no El colosio número 7 Perdona El número 7 7 El número 7 Sí Vamos a dejar el cuerno para arriba Tú da la serpiente Tranquila Sé que llevamos 7 Porque he estado contando Las sombras que había Y había un total de 7